Jorge Tobón, el flaco de hoy Una especial dedicación para el mago Pa' que sepa Desde Borrillo hice mi cagadero Desde los 13 anduve pandillero Caí cuatro veces pa'l bote y espero no caer de nuevo Bien pilas me muevo Me dicen el mago, ey Me gusta ir armado, ey Chicos de contactos, ey Somos puro maniaco Me dicen el mago Ey, me gusta ir armado, ey Chicos de contactos, ey Somos puro maniaco Lolita del flaco, su bando es factivo Dese de armas cortas y cuernos de chivo Las galas contrarias siempre las esquivo Sordeado pero todo es delictivo Despacio el recibo, si deben la paga Nadie me la cuenta, ninguno me apaga Las cosas te dicen de frente a la cara Vamos para arriba y nada nos para Me dicen el mago, ey Me gusta ir armado, ey Chicos de contactos, ey Somos puro maniaco Me dicen el mago, ey Me gusta ir armado, ey Chicos de contactos, ey Somos puro maniaco El rincón del carmen El rincón del carmen con los bandidos club Zumbando en la foto, el tanque está full Nos tiran cagadas, les falta actitud Voy empezando y soy mejor que tú Algunos se abrieron, dejaron morir Vieron que crecimos, que andamos al mil Quisieron volver, en corto los abrí Hay mucha envidia, este pedo es así Me dicen el mago, ey Me gusta ir armado, ey Chicos de contactos, ey Somos puro maniaco Hombre de respeto, conmigo no hay falla Si se necesita, me mueve la raya Lo saben todos que soy de palabras Los movimientos, soy yo quien los cuadra Retumbe la cuadra con esta rolita Yo solo traiciono cuando lo amerita Pues hay mucha mierda que lo necesita Pinches morrosculos, parecen morritas Me dicen el mago, ey Me gusta ir armado, ey Chicos de contactos, ey Somos puro maniaco Me dicen el mago, ey Me gusta ir armado, ey Chicos de contactos, ey Somos puro maniaco Y un saludo muy especial Pa' mi flaca, pa' Ola Que es mi regalo más preciado Para Tocho, que es mi mano derecha Para José, para el bebé, para Ángel Para Chencho, pa' Gordo Pa' Choche, pa' Oscar Y pa' toda la ola de Jotos Que nomás andan ladrando Pero saben que me las pelan todas El flaco de oro No, 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 no Gracias.